Paula Vázquez, qué emoción. Ya hemos vivido la final de Fama Bailar con la victoria de Wondi. ¿Cómo la has vivido tú? Gracias por venir. Nos hemos sentido muy arropados, pero además es que yo no he querido saber en ningún momento, hasta el final, quién era el ganador o la ganadora, porque tenía el sobre. Yo sé que el recuento estaba hecho ya desde la mitad del programa y no quería saberlo porque quería emocionarme con ellos. Ha sido fabuloso la vuelta de los concursantes, ver bailar a los profesores en directo. Hoy he notado que había una energía especial en el programa, la verdad. Y muy contenta de que haya sido Wondi, se lo merecían muchísimos. Pero creo que además que haya sido una mujer es bastante relevante en un tipo de formato como este. Te lo iba a decir. Yo sé que a Pablo le va a haber gustado que haya ganado una mujer, encima ese confeti morado que yo estoy atento a todos los detalles. ¡Qué guay! ¿Has visto? Y luego ha habido muchos guiños al colectivo gay, al feminismo. Yo diría que este es un programa para para el nuevo milenio, desde luego. ¿Qué crees que tiene Wondi que la lleva de la victoria? Bueno, Wondi tiene talento, tiene humildad, tiene una carrera por delante muy brillante que vamos a seguir. Es un frasquito así de pequeño llena de fragancias, pero de fragancias porque es una mujer muy madura con sólo 20 años. Esto lo dice mucho Buenafuente, pero es que lleva a una vieja adentro, ¿sabes? Pero de esa sabiduría que te viene de la profundidad y eso se le nota en el escenario. Yo creo que eso es lo que le ha hecho ganadora, que la gente se ha identificado con ella. Has pasado una semana durilla, ¿eh? Porque te viste emocionarte casi todos los días porque era expulsión día sí día también. Y llorar y vuelta a llorar y la verdad es que este programa me ha, pues de alguna manera, no sé, devuelto la ilusión. La ilusión por, pues eso, por volver a vivir los directos, por vivir encerrados, por luchar con chavales que buscan los valores, que buscan, pues eso, mostrar su talento o llegar a tener una carrera con algo tan bonito como la danza. Me ha encantado. ¿Te lo esperabas cuando empezó esta edición? ¿Te esperabas que podías llegar a este punto de, no sé, de emoción y de desarrollo? Yo creo que todos los que hacemos fama y que además somos el mismo equipo que estuvimos hace 10 años, sabíamos que iba a volver la esencia, ¿no? Donde la danza es el protagonista y tal. Pero yo me atrevería a decir que la danza ha evolucionado, pero nosotros también. Y dentro de la escuela se ha generado un buen rollo que me parece que se ha transmitido a través de las redes sociales, de los 24 horas, de todas partes. Todo eso ha impregnado fama, sí. Y nos hemos dejado arrastrar, ha sido maravilloso. Comentabas que hoy en la final ha habido muchos guiños a diferentes colectivos sociales. Es algo que se ha repetido durante toda la edición. ¿Hasta qué punto crees que es importante que un programa que sigue tanta gente joven y demás se ha aprovechado para estas cosas? Me parece que no es solo entretenimiento, ¿no? Sin duda. Mira, me parece vital y yo hasta remarcaría una cosa. Los primeros fama tuvimos en directo una de las primeras parejas homosexuales y decidimos no darle mucha relevancia porque creímos que era lo suficientemente natural que no teníamos que hacerlo como algo excepcional. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos hace falta volver a reivindicar, hace falta volver a educar y hace falta llegar a la gente joven. En primer lugar, para apoyar a todos los chavales que necesitan saber que no están solos y que les vamos a aceptar como son y que merecen un lugar en esta sociedad. Y en segundo lugar, para callar muchas bocas, que estos años se han crecido con la homofobia y que hemos padecido, ¿no? Basta ya y sobre todo, bueno, pues quedan muchas cosas por cambiar. Y no hay que olvidar que siempre se puede volver atrás, o sea que hay que tener cuidado con estas cosas. Sin lugar a dudas, porque España en los años 20 éramos punteros en muchísimas cosas, en moda, en homosexualidad, en tal y retrocedimos, no volvamos a retroceder más. Me quedo con eso. Paula, ¿has echado de menos a algún concursante en concreto en esta final? Ojo, es que como han ido volviendo para luego hacer actuaciones, ha habido muchos que he echado de menos porque se han ido y cuando yo les tenía aquí en el directo, que es donde más he compartido con ellos, pues me han dado mucha vida, ¿no? Para mí, estar con Adrián, que me daba momentos muy bonitos, estar con Andoni, estar con, yo qué sé, con Saidi, que era una alegría. Hemos hablado con ella ahora hace nada. Sí, sí, sí. Es que todos, todos han regalado algo muy bonito. Y ahora imagino que descansar un pelín, ¿no? Porque Fama es un programa muy intenso, diario, que requiere, imagino, mucha energía, ¿no? Bueno, ahora la aventura continúa, ¿eh? Sí, ahora te voy a preguntar por eso, ¿no? Te voy a preguntar por eso. Sí, así que a descansar, pero poquito. Bueno, yo estoy muy contento, Paula, porque yo siempre que vengo aquí a verte, pues quiero preguntarte, por favor, por cumplir y por mantenerme claro. Pero es que a mí me gusta el puente más que un tonto, un lapicero. Entonces, claro, yo te quiero preguntar siempre por el puente y digo, no, hoy no, hoy no, vamos a esperar a la final. El puente a la vuelta de la esquina, segunda edición en Vietnam. Pues sí, la localización es brutal, es un paraíso que para los concursantes no será tal, pero sobre todo vienen giros. Dentro del programa, completamente inesperados para los concursantes y también para la gente que está en casa. Así que si te gustó la primera edición, la segunda te va a enganchar. Son ocho capítulos brutales, yo ya los he visto. Y además Vietnam fotografía de una manera, seguimos grabando como si fuera cine, parece ficción. Seguimos teniendo un equipo de realización espectacular y marca un buen que es un disparo. A todo el mundo que no lo ha visto siempre le digo lo mismo, es como ver una serie de televisión, si es que lo de menos es el reality. Lo que te importa es cómo está contado, ¿a que sí? Oye, sí, totalmente de acuerdo. Es que es como una narrativa, a mí me parece que marca un antes y un después en el reality, en el género. Paula, pero ¿cómo consiguió Movistar en su momento convencerte de que volvieras a agogir la maleta e irte de viaje? Que yo no lo veía nada claro, ¿eh? Pues no, fue muy fácil. De hecho, recuerdo que cuando me llaman, yo acababa de llegar de grabar con Netflix el Ultimate Beastmaster, un programa producido por Sylvester Stallone, y justo acababa de firmar el contrato y de repente me llaman Pilar Blasco y me dice, ¿te cogerías las maletas tienes o no sé qué? Y dije, claro, sí, 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 porque con Zeppelin llevo trabajando desde que empecé, el Euromillón ya era con Zeppelin y después vinieron muchos más éxitos. Trabajar con un equipo que siempre aboga por las nuevas tecnologías, por hacer industria, además, y por formatos chulos, pues es que a mí solo me ha traído alegrías. Y bueno, ya se me dicen, cógete la maleta, vete por ahí a un país que nunca has estado, pues qué mejor cosa. Has tenido, ya sé que no podemos contar mucho, pero bueno, has tenido un pelín más de implicación en esta edición, se comentaba, ¿no? Sí, sí, es que hay que verlo, porque es que es muy diferente, es que cambian muchas cosas que la gente nos espera. Sigue siendo el puente, siguen siendo unos concursantes que tienen que llegar a un puente y al final, como siempre, el público no nomina, no expulsa, de manera que hasta el final no sabemos quién es el ganador, porque solamente lo eligen entre ellos. Y es brutal. Ay, Paula, me estás haciendo mucho hype. Paula, termina Fama, hay campanas, se oyen rumores de una segunda edición, bueno, que en realidad es séptima edición, si no calculo más, me parece. Sí, no lo calculo yo tampoco. Creo que séptima. Si hubiera una próxima edición de Fama Bailar, ¿tú te apuntas? Hombre, claro que sí me apunto, yo ya estoy calentando, mira, mira lo que te digo, empiezo a calentar ahora mismo, todavía no nos han dicho nada oficialmente, yo creo que la gente está deseando que vuelva una segunda edición, aunque a mí me gusta que las cosas se respiren y que dejen un tiempecito para que lo echemos de menos también y que no nos empalaguemos. Pero tú te apuntas, ¿no? Yo me apunto encantada, ¿tú te vendrías a ver? Sí, que no nos hagan, te voy a decir, que no nos haga una moción de censura, ¿eh? No, por el amor de Dios, sí, sí, aquí estamos todos, aquí los menos votados se tienen que ir también. Pues Paula, ha sido un placer volverte a ver con esta energía, derrochando energía en fama. Muchísimas gracias. Y esperamos verte muy pronto en el puente que yo me voy a ir a Vindama, voy a ver dónde se está grabando. Y a vosotros, a Fórmula TV, muchísimas gracias por todo el eco que habéis hecho durante estos tres meses acerca del programa y lo bien que nos habéis tratado, gracias de corazón. Un momento, Paula, que no quiero que te vayas todavía, yo no puedo acabar esto sin que digamos un Música y a Bailar. Ay, por favor. Porque me hace muchísima ilusión. Pero no gritemos que por aquí están haciendo entrevistas de una, una, dos y tres. Música y a Bailar.